Yo tengo un amor platónico, desde que estaba muy tierno Lo que pasa es que es agónico, por eso me tiene enfermo Yo tengo un amor platónico, desde que estaba muy tierno Lo que pasa es que es agónico, por eso me tiene enfermo Es morena de ojos tristes y con ellos mira el cielo Linda como la sabana, bella como los desferos Hermosa como la luna que ilumina mis cenderos Es morena de ojos tristes y con ellos mira el cielo Linda como la sabana, bella como los desferos Hermosa como la luna que ilumina mis cenderos Música Unos dicen que amalaya, y yo digo quien pudiera Mantener un amor oculto, sin que nadie lo supiera Unos dicen que amalaya, y yo digo quien pudiera Mantener un amor oculto, sin que nadie lo supiera Y también quisiera ser, pejuco de enredadera Para enredarme en tu pecho, con esta hermosa cabellera Para cargarla conmigo a todas partes que fueran No sé si en Ciudad Bolívar, o en la Pascua Guariqueña En Barina o en Cogede, o en Tierra Portugeseña O en Caícara de Orinoco, que ese amorcito me espera Música 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 Música